¡Suscríbete! Santa mano cámara, veronía pa' la maraquera Bendita maraca, bendita licuera Santa mano cámara, veronía pa' la maraquera Santa mano cámara, veronía pa' la maraquera Ay, échale semilla, canto que se eleva Pa' que anulen la tristeza Y pa' que alivien la pena, pa' que anulen la tristeza Pa' que alivien la pena Bendita maraca, bendita licuera Santa mano cámara, veronía pa' la maraquera Santa mano cámara, veronía pa' la maraquera Y yo le pido permiso, a ver si me deja Y luego le doy las gracias a la madre naturaleza Y luego le doy las gracias a la madre naturaleza Bendita maraca, bendita licuera Santa mano cámara, veronía pa' la maraquera Santa mano cámara, veronía pa' la maraquera Un sonido espiritual que se lleva a los problemas Un llamado ancestral, sentimiento que se hereda Un llamado ancestral, sentimiento que se hereda Bendita maraca, bendita licuera Santa mano cámara, veronía pa' la maraquera Santa mano cámara, veronía pa' la maraquera Del granate a la semilla, el licuera cubierta Instrumento vegetal, instrumento vegetal Una pasión verdadera Instrumento vegetal, una pasión verdadera Bendita maraca, bendita licuera Santa mano cámara, veronía pa' la maraquera Santa mano cámara, veronía pa' la maraquera Grabada de inspiración, grabada de inspiración Grabada de inspiración, que con el arte pariera El sacrificio y amor, en el corazón sinjera El sacrificio y amor, en el corazón sinjera Bendita maraca, bendita licuera Santa mano cámara, veronía pa' la maraquera Santa mano cámara, veronía pa' la maraquera Ay, échale semilla, canto que se eleva Pa' que anule la tristeza, pa' que alivie la pena Pa' que anule la tristeza, pa' que alivie la pena Bendita maraca, bendita licuera Santa mano cámara, veronía pa' la maraquera Santa mano cámara, veronía pa' la maraquera Un sonido espiritual, que se lleva a los problemas Un llamado ancestral, sentimiento que se hereda Un llamado ancestral, sentimiento que se hereda Bendita maraca, bendita licuera Santa mano cámara, veronía pa' la maraquera Santa mano cámara, veronía pa' la maraquera Y yo le pido permiso, a ver si me deja Y luego le doy la gracia a la madre naturaleza Y luego le doy la gracia a la madre naturaleza Bendita maraca, bendita licuera Santa mano cámara, veronía pa' la maraquera Santa mano cámara, veronía pa' la maraquera El granate, la semilla El granate, la semilla, la licuera Y la licuera cubierta, instrumento vegetal La pasión verdadera, instrumento vegetal Y una pasión verdadera Bendita licuera, bendita licuera Santa mano cámara, veronía pa' la maraquera Santa mano cámara, veronía pa' la maraquera La amada de inspiración que con el arte pariera El sacrificio y amor que en el corazón sintiera El sacrificio y amor que en el corazón sintiera Bendita maraca, bendita licuera Santa mano cámara, veronía pa' la maraquera Santa mano cámara, veronía pa' la maraquera Veronía pa' la maraquera Veronía pa' la maraquera Que yo la lleno y semilla Veronía pa' la maraquera Que te ayude a aliviar la pena Veronía pa' la maraquera Siempre permiso y gracia Veronía pa' la maraquera A la madre por excelencia Veronía pa' la maraquera Que se lleva a los problemas Veronía pa' la maraquera Ese llamado ancestral Veronía pa' la maraquera Sentimiento que se le da Veronía pa' la maraquera Bendita maraca, bendita licuera Santa mano cámara, veronía pa' la maraquera Santa mano cámara, veronía pa' la maraquera Ese coro viviente Bendita maraca, bendita licuera Santa mano cámara, veronía pa' la maraquera Santa mano cámara, veronía Veronía pa' la maraquera Veronía pa' la maraquera Veronía pa' la maraquera Veronía pa' la maraquera Vaya fuerte el aplauso para Bárbara Pérez De Mayagüez, Puerto Rico